Bueno, siguiente información, recuperación de un automóvil que fue denunciado como robado. Recuperación, digo, porque durante un control preventivo, de llamarlo de alguna manera, oficiales del grupo Linsa aparentemente observaron que este vehículo Toyota IST no tenía la chapa original, entonces eso llamó la atención de la policía, verificaron y efectivamente constataron que el vehículo fue denunciado como robado el 5 de octubre pasado en la comisaría séptima de Asunción, tenía la chapa no original que pertenece supuestamente a otro vehículo, incluso, mira, estamos hablando del chasis ya prácticamente de otro vehículo, adulterado el conductor, en este caso Armando Osmar Benítez, carecía lógicamente del documento de este vehículo, nada, nada tenía y el vehículo se incautó y quedó ya a disposición del Ministerio Público como para que el propietario tenga que presentar la documentación y pueda retirar su automóvil, el que denunció como robado acá en la jurisdicción de la comisaría séptima de Asunción. Motor de un lado, chasis de otro, chapa de otro lado. Una mezclita, una mezcla aparentemente después del robo, lógicamente esto, verás, seguramente el propietario va a presentar los documentos originales y va a poder retirar de la sede de la comisaría tercera de Luque. Rodolfo Agüero, oficial de policía. En un momento dado donde visualiza un vehículo, la marca Toyota IST de color perla, en donde la chapa era de dudosa procedencia, verificaron el vehículo y tenía el chasis de otro vehículo. Entonces, fue derivado hasta la comisaría y fue puesto a disposición del Ministerio Público. Como así también ha prendido el chofer que se encontraba al mando. ¿La chapa le pertenece al vehículo? La chapa es clonada de otro vehículo con similares características a la Toyota IST. No, es original. No, es original. ¿Compró el vehículo? La víctima manifestó que compró hacia la ciudad de Ñembe, de forma voluntaria, el vehículo, sin contrato privado. ¿Nada? ¿Sin documento o nada? Sin documento. Sin documento él compró y alegó que en el transcurso de estos días iba a estar realizando los trámites correspondientes. Pero él mismo no sabía de que se trataba de un vehículo hurtado.